Quiero hablar hoy de artesanías. Es un tema que he querido retomar porque a veces pensamos en las artesanías como un arte de segunda y tiene una importancia fundamental en la vida espiritual, en la vida cultural y en la vida económica de los países. Artesanías. El trabajo artesanal tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la economía del mundo. Su gran despegue se dio con la organización de los gremios en la Edad Media en Europa. El taller como unidad de producción tenía una organización bien estructurada. A Vasco de Quiroga debemos la incorporación de este modelo en Michoacán y con ella el auge de la producción artesanal con las prodigiosas manos indígenas y la utilización de materiales autóctonos. En el legado de las construcciones prehispánicas podemos reconocer ya un refinado talento y una admirable destreza que para fortuna nuestra han trascendido hasta nuestros días y que se expresan en la producción local de utensilios domésticos, vestidos, guayaberas, hamacas, juguetes, piezas que reproducen más o menos a escala a los edificios y las notables figuras que los mayas dejaron para la posteridad, entre otras manifestaciones de la riqueza artesanal que distingue a Yucatán. Más allá de su utilidad y su belleza, las artesanías nos remiten a más de una reflexión al observar, por ejemplo, los panales de las abejas mielíferas. Nos sorprende su precisa geometría, su diseño y su funcionalidad. Espacios construidos a partir de las secreciones de las glándulas abdominales de las obreras que producen habitáculos diversos y según se trate de cada lugar. En ellas hay un habitáculo especial para que ocupen las obreras, otros para las ovejas macho y si se me permite decirlo así, la suite que ocupará la abeja reina. Construir una maravilla tal le toma al ser humano años de capacitación y adiestramiento, horas de estudio y cálculos matemáticos, que no sólo se ocupa de la forma sino también del espesor óptimo para su funcionalidad y resistencia, mientras la abeja secreta una sustancia y se empeña en movimientos repetitivos. Sin embargo, lo siento, no hay mérito alguno para la obrera. El panal con su perfección es producto de miles de años de evolución o, si se prefiere, de un soplo divino. Las artesanías se distinguen del trabajo fabril en que en aquellas ningún producto es igual a otro. Cada uno se construye de principio a fin con las propias manos y el empleo de herramientas por demás rudimentarias. Aquí el punto reside en que el trabajo perfecto de las abejas, de los arácnidos que despliegan sus telarañas, el de las hormigas que construyen edificios de arena o de los castores que oponen sus diques de madera al tránsito del agua en los arroyos, el resultado es un imperativo genético, un instinto. Es el resultado de una tiranía soterrada bajo el imperio de la biología. El artesano o la artesana, en cambio, responden a su propio proceso del margen que les otorga la libertad. Libertad para elegir la forma, el tamaño, el color de lo que produce, su inteligencia y sus manos. Porque la persona es el único ser vivo conocido que tiene la capacidad de planeación, cosa que no lo hace mejor, pero lo hace humano. Por último, reflexionemos también en el trabajo artesanal, que el trabajo artesanal posee una intención consciente que tiene que ver con el hambre, la devoción o el gozo estético. En el paisaje urbano, las artesanías tienen su sitio en los aparadores o en los escaparates. Y después de mirarla con los ojos del alma, también las artesanías tienen un sitio en nuestro corazón.